Tengo en esta historia algo que confesar Ya termino y ven que fue lo que pagó Aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad No sé por la magia que te enamoró Es que no quisiera estar en tu lugar Porque el terror solo fue conocerte No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put me place a blame on it Yeah, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna break it no more Let me lay at the pinos, baby, just let it be So come and put me place a blame on it No で tú, no de tú, no de tú soy yo No te quiero hacer sufrir Not me, no me, no me, no me, no me, no me No te quiero hacer sufrir 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 Échame la culpa, solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa, thank you Es el beso que siempre te prometí